Mario, vente, vente para acá, hay cherna. Para que venga ahora también, hasta eso hay que hacerle. ¿Qué creen? ¡Ay! Ya había agarrado otro. ¿Eh? Sí, se soltó. Apenas estaba recogiendo. ¡Otro! Te lo presto, ¿sí? Te doy uno ahorita, para que le des. ¡Ah! Se soltó. Lo volvió a agarrar. Lo soltó y lo volvió a agarrar. ¡Balabén! No, vente para arriba, vente para arriba. ¡Oh, hijo de puta, está más grande! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Esto está grande. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Ahora que le aguanta la cuerda? Aguanta, 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 ya. Ya aparte, ya está fuera de... Ya está arriba. Ya está arriba. Y viste, están hasta abajo. Todavía vas a caer dos, tres subidas arriba, y lo vuelves a bajar. ¡Ah! 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 ¡Hijo de puta! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Ah! La próxima ya no me los traigas, Moncho. Y creo que no es Cherna. Ah, no sé. Ah, su puta madre. Ah, la verga. Ahora, con razón estaba jalando durísimo. Ahora sí me cansé. Sí. Ah, la verga. Hay que pasarla por acá entonces. Sí, viene al pescado. Sí, viene al pescado. No, no, no. Ahora sí me cansé. No, no, no. Paja la calle ahí, paja la calle ahí. Paja la calle ahí. Ahí dice. no me rompe mi equipo 14 14 12 12 no pesa mas pesa mas el 12 si apuntame a mi a la chulada ahora le te paga manos yo también te pongo a la chulada ahora le te paga manos yo también te pongo a la chulada ya le pongo a la chulada ya le pongo a la chulada una gente de Cristobal a ver cuantos pesos ven? como 14 vale vale